muy buenos días tengan todos y bienvenidos a este su canal de cocina 100% cubano hoy les traigo un plato muy controversial hoy les traigo unos frijoles negros tradicionales y 100% cubano no sé por qué a alguien se le ocurrió decir que las carnes no se mezclan con los frijoles en la elaboración de los frijoles negros cubanos hoy estas cocinas se honran de traer los frijoles de la plantación estos frijoles que parte o gran parte de la isla se conocían como los frijoles de la esclava lucinda hoy quiero aclarar antes de empezar esta elaboración que estos frijoles obligatoriamente llevan chorizo panceta morcilla carne y cualquier trozo ahumado es muy importante y por supuesto a la hora de hacer eso frito no debe faltar escuchen bien no debe faltar el cilantro y la miel ahora sí ahora comenzamos ah 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video